La cromatina se condensa Los cromosomas de estructura La membrana nubea desaparece en el truco El nucleolo ya no existe El ARN no se forma Los centrosomas y el nucleolo Se dirigen a los colores Se forma en uso acromático Y así la propuesta ha terminado Con su misión Dando parte a metafase Y después continuar con anafase Y se lo pase así Separar los elementos de una célula que es madre De todo lo que ocurre en estas cuatro fases Un proceso que no hace otra cosa más que darte Los células con cargas Iguales a la madre Ay, 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 la mitosis Ay, 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 ay Al comenzar la metafase Los cromosomas se han formado Se van a la periferia del mundo afromántico Cada uno independiente Alineándose en el centro Notarán la referencia de la fraca ecuatorial Y da paso a la náfase En la cual Las cromatidas se alejan Entre sí Dirigiéndose a los colores Y además Comenzan mis dos vines Y se necesitan Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro fases Un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas Iguales a la madre Ay, 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 la mitosis Pero parte Al revés Pero parte Hoy vamos a terminar con este proceso Que necesito cuando se va a presentar Completamente Interesante Para la vida celular Que no se está volviendo a la cabeza unido Porque me ayudamos desde el sencillo Si no me escuchas Y yo me te digo Mira bien que voy a ser contigo Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro partes Un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas Dos células con cargas Iguales a la madre Ay, 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 ay Segundo sí Separar los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro fases Es un proceso que no hace otra cosa más que darte Dos células con cargas Iguales a la madre Iguales a la madre Ay, ay, ay La mitosis Ay, ay, ay Ay, ay, ay Separar los elementos de una célula que es madre